¡Qué fastidio! Odio perder. Tu pedo te ha traicionado. No debería haber comido frijoles ayer. No puedo dejar de tirarme pedos. Lisa, ¿has roto el jarrón? Oh no, Vincent se va a enfadar. Siempre me has molestado, Flanders. Ja, 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 ¿gané? Diviértete paseando, Milo. Puedes apagar la música ahora. Vamos, Milo, acabemos con esto. Marino ganó. Mi baile era mucho mejor. Flanders todavía se arrepentirá de eso. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente huimos y fingimos que no ha pasado nada. ¿Crees que funciona? Sí, pero debemos darnos prisa. Dios mío, el jarrón antiguo. ¿Qué hiciste? Era Lisa. Sara, ¿eres una delatadora? Vaya, es guapo. ¿Cuál es su nombre? Es Milo. Oh, qué dulce. Hola, Milo. Esta es Barbie. Podemos dejar que jueguen juntos. Claro, ¿por qué no? Esa cosa vale un millón de euros. Pero es bastante frágil. Vete aquí ahora mismo. ¿Por qué siempre tienes que avergonzarme? Especialmente tú, Lisa. No fue culpa mía. Toma, esto es para ti. ¿Qué es eso? ¿La factura del jarrón? ¿Qué quieres? ¿Un millón de euros? De lo contrario, Lisa irá a prisión. ¿Estás aquí por primera vez? Nunca te había visto antes. Sí, es mi primera vez. Pasear a Milo es divertido. Ahí estás, Barbie. Esperó un momento. ¿Dónde está Milo? No tengo ni idea. Que tengas una buena noche. Milo. ¿Qué estamos haciendo ahora, gente? De alguna manera debemos conseguir un millón de euros. Quizá podamos reemplazar el jarrón. Haremos uno y diremos que es de Vincent. Buena idea, Samuel. Milo, ¿estás en alguna parte? Hola Milo, ¿me oyes? Milo, ¿vuelve? ¿Dónde se quedará Martín tanto tiempo? De hecho, ya debería estar aquí. ¿Lo llamaré? Hola, Mari. ¿Estás bien? Sí, a mí me va todo bien. ¿Y contigo? ¿Por qué tarda tanto? Sabes, Milo y yo nos estamos divirtiendo mucho. Vamos a hacer una ronda extra grande. Estoy feliz por eso. Nos vemos más tarde, entonces. Uf, estuvo cerca. Necesito encontrar a Milo rápidamente. ¿Crees que eso se destaca? No, el jarrón tiene el mismo aspecto. No veo ninguna diferencia. Espera, el jarrón de Vincent estaba más sucio. Ahora está perfecto. ¿Vamos al museo? Sí, vamos. Lisa, lo has vuelto a hacer. Debe estar aquí en alguna parte. Milo, ven ahora. No va a funcionar así. Necesito pensar. Ya lo tengo. Voy a lanzar un cebo. Ahora Milo debe venir a mí. El plan del jarrón no funcionó. Necesitamos uno nuevo. Mi tío tiene un restaurante. ¿Y? Podemos trabajar allí. Entonces conseguiremos dinero. Buena idea, Marcus. Los cuatro sumaremos rápidamente un millón. Hola Milo. Mira lo que tengo para ti. Un delicioso trozo de jamón. Oigo pasos. Debe ser Milo. Lisa, Marcus, vayan a la caja registradora. Sara y Samuel, limpien los baños. ¿Por qué tengo que limpiar el inodoro? Porque yo lo digo. Vamos Sara, necesitamos el dinero. Está bien, lo haré. Todos a su posición. No puedo tener un poco de paz y tranquilidad por una vez. Si esa es otra broma, alguien se meterá en problemas. No eres Milo. Eres un oso polar. Sí, puedes quedarte con el jamón. Pero por favor no me comas. Hola, ¿qué quieres pedir? Tomaré un MC Germán grande con más queso, por favor. Vale, son cinco euros, por favor. Vale, aquí tienes veinte. Gracias, aquí tienes tu dinero de vuelta. Pero son cincuenta euros. Sí, veinte menos cinco son cincuenta. Aquí tienes tu hamburguesa. Vale, gracias. El siguiente, por favor. Nunca había limpiado un inodoro antes. Yo tampoco. No puede ser tan difícil. Yo también lo creo. Solo tienes que saludar un poco. ¿Así que aquí? Sí, exactamente. Lo estás haciendo muy bien. ¿Natalie? ¿Qué haces aquí? No pude resistirme, señor Kunze. Necesitaba volver a verte. ¿Cómo sabes dónde vivo? Oh, eso es obvio. Te seguí hasta tu apartamento. Está completamente loca. Estaba tan cerca. El oso casi me come. Y se comió mi jamón. Cariño, ¿dónde te hospedas? Empiezo a preocuparme por ti. No, no tienes que preocuparte. Vuelvo a casa ahora mismo. ¿Dónde estás exactamente? Sigo en el parque. Milo está jugando con otros perros. Vale, pero date prisa, por favor. Sí, lo haré. Nos vemos pronto. Hola. ¿Qué te gustaría comer? Tendré un gran menú MC German con patatas fritas adicionales. ¿Estás seguro? Sí, ¿por qué? Bueno, estás bastante gordo. Quizás deberías comer un poco menos. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? No estoy seguro. Creo que hemos acabado. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Puedes volver a usarlo? No, está asqueroso. Lo tiramos por el inodoro. Sí, buena idea. ¿Vamos a ver una película juntos? Sí, por supuesto. Definitivamente está pasando algo bueno en el cine. No, no en el cine. ¿Nos quedamos aquí? ¿Estás seguro? Me gustaría mucho salir. Preferiblemente donde haya otras personas. No, absolutamente no. Solo quiero que seas yo sola o Sokunsi. Sal, Milo. Debes estar en algún lugar por aquí. Ya no quiero jugar. ¿Qué hay en el suelo? Parecen rastros de patas.